Tras la firma del Convenio de Colaboración entre el Gobierno Municipal de Los Cabos y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Baja California Sur, Coepris, se reafirma el compromiso de proteger a la población contra riesgos a la salud. La firma del convenio se realizó en Palacio Municipal de Los Cabos, en donde estuvieron presentes el alcalde Óscar Lex Castro y el coordinador de Coepris en Baja California Sur, José Manuel Arumbe, en donde destacaron que el acuerdo permite reforzar el trabajo en equipo respecto a la vigilancia de cualquier riesgo sanitario en los establecimientos, así como el hacer del conocimiento de la ciudadanía de las medidas que toma el gobierno en la búsqueda de que éstas se respeten. De igual forma, se resaltó que dentro de las medidas que se están tomando debido al brote de COVID-19, aun cuando las cifras sean menores, está el continuar con los cuidados y seguir las recomendaciones sanitarias, como el uso de gel antibacterial, portar cubrebocas de manera obligatoria en lugares cerrados, así como atender cualquier síntoma que pudiera poner en riesgo la salud de la persona y de quien lo rodea. Así lo firmó José Manuel Arumbe, coordinador de Coepris en la entidad. Para finalizar, se informa que los operativos realizados por parte de Coepris son en conjunto con la Dirección Municipal de Salud, la Dirección Municipal de Protección Civil y la Jefatura de Ejecución Fiscal, por lo que se trabaja en la próxima implementación de cámaras de Solapa que permitan mayor transparencia en dichos procesos.